Mario Riera Nieves su consultor en sanidad y reproducción bovina les dará más cordial bienvenida y los invita a que se suscriban a nuestro canal de youtube consulta bovina para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal en esta oportunidad vamos a conversar sobre dermatitis digital en esta primera parte vamos a hacer una introducción a conocer su epidemiología su etiología y los factores de riesgo la dermatitis digital es una de las principales causas de cogera en el ganado bovino lechero y en algunos países la consideran la principal causa esta enfermedad tiene un gran impacto económico en estos rebaños y si los microorganismos logran establecerse en el entorno la dermatitis digital puede persistir durante mucho tiempo por lo tanto es necesario establecer una vigilancia y una observación permanente en estos animales para evitar estas grandes pérdidas que producen entre otras una disminución de la producción de leche problemas de tipo reproductivo en las vacas y una alta tasa de eliminación de animales a la dermatitis digital la podemos definir como una ulceración superficial circuncrita en el epidermis de la región caudal del pie entre los talones con frecuencia es contagiosa y produce una cogera variable que puede llegar a ser grave tiene una sinonimia muy variada como enfermedad de mortelaro verruga peluda dermatitis digital papilomatosa y en inglés se conoce como food ward o strawberry food rod el primer rasgo epidemiológico que debemos mencionar de la dermatitis digital es que es una enfermedad de distribución mundial fue descrita por primera vez en italia en 1994 por chelly y mortelaro en inglaterra fue identificada y descrita en 1987 en los estados unidos en 1980 reportaron que el 73% de las fincas estaban afectadas con dermatitis digital y que el 20% de los casos de cogera pertenecían a vacas con dermatitis digital para 1998 en los estados unidos no se ha podido demostrar factores genéticos en las distintas épocas aunque hay estudios recientes que reportan heredibilidad de 0,10 en cuanto a la época del año solo en fincas con estabilación completa en los países de clima templado aparecen más casos en los meses de otoño e invierno en latinoamérica también se ha estudiado la dermatitis digital en México hay reportes de un 33% de prevalencia y una más baja en Chile de un 8.5% en Argentina el doctor Rotter observó en un trabajo que hizo en 312 vacas que las lesiones están ubicadas principalmente en los miembros posteriores en el orden del 80% cuando eran lesiones mixtas en ambos miembros anterior y posteriores era el 12.5% y cuando se ubicaron exclusivamente en los miembros anteriores eran en el 17.5% de los animales en mi país Venezuela hasta épocas relativamente recientes no se conocía de la presencia de la dermatitis digital y fue en el 2011 cuando el doctor Reino Villarreal y colaboradores en el estado Zulia específicamente en el municipio Miranda hizo el primer reporte de un brote de dermatitis digital bovina la etiología de la dermatitis digital también ha sido muy estudiada se han hecho muchos esfuerzos para identificar las bacterias aisladas a partir de lesiones de dermatitis digital aunque todavía quedan muchas preguntas los avances recientes en técnicas de laboratorio como la secuenciación de genes han comenzado a dar respuesta sobre la identificación de las bacterias causantes y de la transmisión de la enfermedad hay unas bacterias de la familia de las espiroquetas específicamente el género treponema que se encuentran constantemente en las lesiones de dermatitis digital y desde épocas recientes son consideradas como los principales agentes etiológicos de la enfermedad estas treponemas son consideradas muy invasivas para la piel y no solamente elementos colonizadores de la misma dentro de las treponemas más encontradas están la dentícola la fagedis y la treponema medium otros agentes infecciosos también han sido aislados de lesiones de dermatitis digital como los bacterioides el fusobacterium necroforum y los campylobacter ahora vamos a conocer los factores de riesgo de la dermatitis digital cuando hablamos en general sobre coger de enfermedades podales en ese video definimos a los factores de riesgo como todas aquellas circunstancias que aumenten la probabilidad de que ocurra una enfermedad podal como estos problemas son multifactoriales van a diferir de establecimiento en establecimiento es decir cada finca es un problema muy particular así mismo cada grupo de patología podal bien sea infecciosa o no infecciosa tendrá un enfoque distinto en cuanto a sus factores de riesgo las de origen infeccioso como la dermatitis digital tendrá factores de riesgo asociados al manejo y al animal en cuanto al manejo tendrán como factor de riesgo su alojamiento y la higiene del mismo así como factores relacionados con la bioseguridad y asociados al animal tendrá factores de riesgo como la edad el estado de lactancia la raza así como su estado inmunológico en un momento determinado para las enfermedades no infecciosas que no es que no es el caso de la dermatitis digital los factores de riesgo estarán basados en la calidad de los pisos y los terrenos por donde se desplazan el tiempo que duran las vacas paradas por ejemplo en la sala preordeño así como el manejo nutricional también será un factor riesgo importante en las enfermedades podales no infecciosas pero debido a que estas patologías siempre se presentan en forma mixta con cierta tendencia a mayor a que ser mayor uno u otro origen es muy bueno hacer una recopilación y analizar datos para priorizar el programa de control y prevención de una determinada enfermedad podal comenzaremos con los factores de riesgo de la dermatitis digital asociados al manejo de los animales en primer lugar mencionaremos el alojamiento cuando tenemos animales en sitios muy sucios y húmedos la probabilidad de aumento de la prevalencia de la dermatitis digital es mayor también está asociado a prevalencia alta de dermatitis digital esos animales que son alojados en pisos sólidos compuestos de cemento u hormigón estriado debido a que una pequeña cantidad de estiércol siempre permanece entre las ranuras de este tipo de piso incluso después de que ha sido recién raspado en cuanto al tipo de alojamiento como factor de riesgo tenemos que aquellos animales en estabilación sobre todo cuando los alojan en puestos o cubículos más pequeños tienen una más alta prevalencia de sufrir dermatitis digital debido a que en este tipo de alojamiento aumenta el contacto de sus talones con el estiércol y además los animales permanecen mucho más tiempo de pie y en animales que están a pastoreo está asociado a un menos riesgo de la dermatitis digital estos investigadores Palmer y O'Connell que en el 2015 hicieron una amplia y muy buena revisión sobre factores de riesgo de la dermatitis digital bovina le dan mucha importancia a la bioseguridad como factor de riesgo asociado al manejo y afirman que el equipo de trabajo para recorte de la pezuña que esté sucio y no desinfectado es un factor de riesgo y aumenta la probabilidad de que ocurra la enfermedad por lo tanto los profesionales que trabajan en las diferentes granjas deben tener ese equipo limpio y desinfectado para que no transporten bacterias de una granja a otra mediante el equipo otro factor de bioseguridad es la introducción de nuevos animales al rebaño principalmente cuando se compran vaquillas o novillas de reemplazo la nutrición como factor de riesgo ha sido muy estudiada para las enfermedades podales no infecciosas como en el caso de una laminitis sin embargo Palmer y O'Connell en su revisión afirma que animales suplementados tuvieron una tasa de infección muy baja para la dermatitis digital así como también observaron una tendencia a que el tamaño promedio de las lesiones inducidas experimentalmente fueran más pequeños en el grupo de animales que fueron suplementados al compararlo con animales no suplementados el tamaño del rebaño es otro factor de riesgo de la dermatitis digital asociado al manejo se ha determinado que el riesgo de la dermatitis digital aumenta con el número de animales que tengamos en el rebaño ahora vamos a comentar los factores de riesgo de la dermatitis digital asociado al animal y vamos a comenzar con la edad en los animales jóvenes novillas o vaquillas tienen mayor riesgo de sufrir dermatitis digital debido al estrés relacionado con los cambios ambientales y metabólicos que son muy significativos al momento del parto y el riesgo de sufrir dermatitis digital disminuye a partir de la segunda lactancia los cambios que ocurren en el periparto también son considerados factores de riesgo para la dermatitis digital luego de que ocurre el parto el animal cae en un balance energético negativo donde existe una inmunosupresión que hace que los animales sean más susceptibles a sufrir enfermedades como la dermatitis digital por lo tanto en el primer mes después del parto aumenta el riesgo de la presencia de la enfermedad el estado o la etapa en la cual se encuentra la lactancia de una vaca también es considerada como un factor de riesgo a la dermatitis digital asociado al animal en aquellas vacas que están en el pico de la lactancia se les va a suministrar una dieta muy alta en energía que puede llevar a que se produzcan mayores cantidades de S más líquidas por lo tanto una mayor contaminación de los talones de la vaca con este estiércol lo que hace que aumente el riesgo de sufrir la dermatitis digital este riesgo va disminuyendo a lo largo de la lactancia y en el periodo seco cuando generalmente se alimentan con una dieta diferente puede conducir a veces más sólida por lo tanto se reduce el contacto entre los talones con el estiércol lo que hace que en el periodo seco el riesgo a sufrir una dermatitis digital disminuya en cuanto a la raza como factor de riesgo asociado al animal se ha encontrado que en las vacas halten y sumetisa son más susceptibles a sufrir dermatitis digital que otras razas los valores de herabilidad genética encontrados para dermatitis digital en vacas halten difieren bastante entre los estudios otro factor de riesgo asociado al animal es la conformación de la pezuña una menor altura de talón se asocia con una mayor prevalencia de dermatitis digital debido a que talones muy bajos tienen mayor probabilidad de hacer contacto más rápido con las heces que los talones que tengan una conformación alta también se ha relacionado con una alta prevalencia de dermatitis digital a la disminución del ancho de la hendidura o del espacio interdigital y está postulado que existe un vínculo entre el desarrollo de una dermatitis digital y las condiciones más anaeróbicas que produciría un espacio interdigital estrecho estudios recientes proponen a las propiedades de la piel y de los folículos pilosos como factores de riesgo de la dermatitis digital asociados al animal la eficacia de la piel como barrera contra partículas y agentes patógenos puede variar entre individuos y sea afectada por varios factores como su grosor y el contenido de lípidos de la capa superior del epidermis el folículo piloso es una cavidad donde crece el pelo y se extiende desde la capa profunda o dermis hasta la capa superficial o epidermis y se ha sugerido que los treponemas que son las bacterias causantes principalmente de la dermatitis digital podían usar estos folículos pilosos como medio de entrada para invadir la piel bovina e instaurarse y producir la enfermedad también la pueden utilizar como medio de salida a los folículos pilosos también se han mencionado como factores de riesgo de la dermatitis digital asociados al animal a enfermedades preexistentes en la vaca lechera como las mastitis las enfermedades uterinas y la enfermedad de ion o paratuberculosis parece probable que la transmisión de la dermatitis digital involucre reservorios de infección en el medio ambiente y que también podría ocurrir de transmisión directa de vaca a vaca un último factor de riesgo de contraer dermatitis digital y que está asociado al animal es su respuesta inmune la cual desafortunadamente parece que no es efectiva en las vacas lecheras y que una vez que un animal ha contraído la dermatitis digital es significativamente probable que la pueda contraer nuevamente con esto finalizamos la primera parte de dermatitis digital que además de los factores de riesgo incluyó su epidemiología y su etiología en la próxima parte en la segunda parte trataremos su sintomatología clínica diagnóstico tratamiento prevención y control la revisión sobre dermatitis digital la pueden realizar en el capítulo 3 del compendio de podología bovina que he escrito para ustedes para compartir e intercambiar información suscríbanse al canal y si le gustó el video denle a me gusta para las notificaciones a la campanita otra forma de intercambiar y compartir información es a través de mis redes sociales instagram y facebook y mis números de contacto en venezuela el de telegram y el de whatsapp en venezuela y 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